Bueno muchachos, la idea de hoy es mirar una cosita que compré por Aliexpress que me llegó hace poquito, que es un joystick arcade junto con sus botoneras vamos a ver qué es lo que trae, vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer unas pruebas con algunos sistemas de retoimulación, como el batocera, como el emuelec y como el retropine Bueno muchachos, entonces vamos a abrir pues la caja que nos trae pues estos elementos pues por acá les voy a mostrar qué es lo que debe traer, digamos esto sería un 2 stick arcade realmente, las botoneras, todas las conexiones, las tarjetas de control o pues digamos las que me hacen la interpretación de los botones pues para conectarlas con los emuladores lo que yo quiera conectarlo, en este caso pues como les dije lo quiero conectar a diferentes sistemas de retoimulación, sacamos acá, puro pues de este papel de espuma pues de bolitas, aquí parece que tenemos las tarjetas aquí por ejemplo miren que tenemos las dos tarjetas de conexión de todos los botoneras y las palancas como les dije yo pedí un kit de dos, entonces tendríamos que tener dos palancas, vamos a dejarlas por acá mientras tanto vamos a mirar, trae los botoncitos, pedí rojos y negros vemos que me parece pues lo más adecuado pero hay diferentes opciones, hay azules, hay verdes, yo soy más clásico entonces prefiero los botones pero vamos a sacar primero todos los botones, bueno tenemos acá los diferentes conectores para todo lo que tiene que ver pues los pulsadores y las palancas vamos a tocar un poco tenemos los dos conectores USB de las dos tarjetas esto viene con un número normal, listo, entonces le damos uno y dos entonces le damos, esto vamos a ver por acá, ah aquí viene parece que el resto de los botones pues primero bueno tenemos la palanquita en detalle pues podemos ver que tenemos aquí los cuatro micro switches o digamos los switches de pinta carrera, que son los que me dicen a mi que estoy moviendo y aquí tenemos el conector, eso por donde le vamos a pasar las señales a la tarjeta que es la que se va a comunicar con nuestro sistema de emulación ahora, hay que tener en cuenta de que si yo lo muevo acá siento como si están bien y el movimiento es correcto pero hay que tener en cuenta de que este tope cuando yo lo tengo acá es de acrílico o sea realmente la palanca pega contra esta parte de acrílico eso me preocupa, digamos no solamente por el desgaste sino que digamos a veces uno se digamos así, se emociona con la palanca entonces digamos el golpe constante de esta palanca o digamos un golpe fuerte, muy fuerte podría romper este acrílico me hubiera costado más que fuera de metal pero bueno, pero digámoslo así ya sabemos que tampoco podemos hacerle como digamos como las máquinas arcade originales que uno les da a esas palancas muy fuertes en este caso no, debo tener cuidado para no ir a quebrar este acrílico ahora este acrílico tampoco es un acrílico muy endeble pero si debo tener eso en cuenta al momento de trabajar con él no se va a dañar a él mismo pero se va a desgastar más rápido listo, es el único pero que yo le doy a esto pues los pulsadores se ven normales se devuelve a la parte central de forma correcta siempre queda en el centro pero me preocupa esta parte del tope pero bueno, para uno disfrutar y armar lo que quiera o hacer digamos algo de aficionado creo que está bien este también inclusive es igual los dos pues vienen igual y ya así que digamos si le quiero ya poner la bolita digamos que ya tengo acá como podemos ver esta esta bolita que está acá tiene digamos una rosca metálica o digamos ahí de latón que se agradece que no sea de plástico porque digamos ahí sí sería muy delicado para uno tener que utilizarla digamos para ponerla si la ponemos digámoslo así pues quedaría de esta forma y se ve bastante bien se ve bastante bonita se siente pues cómoda ahora la mano pues digamos que yo tengo unas manos grandes creo que se siente bien y también como esta parte es metálica esta barra se agradece también que sea metálica y que no sea de plástico pintado se siente sólida pero vuelvo y les digo hay que tener cuidado sobre todo con esta parte de abajo ahora quiero sacar un pulsador de estos para ver como es el sobre todo el pulsadorcito que trae adentro es un pulsadorcito sencillo para ver aquí para yo anclarlo o sea meterlo a presión y estas dos este pestañitas esta pestaña que está hasta el lado esta pestaña que está hasta este lado me hacen ese me anclan en la superficie que yo le voy a poner digamos aquí como para ponerlo en un acrílico para como puede ir de dos milímetros o algo así de dos a tres milímetros que de esta manera soportan pues que yo le ponga también un MDF y queden soportados entonces este tiene un plástico responsable pues digamos es brillante negro lo más lo más fino pero parece que es un plástico bien listo aquí pueden ver el color digo es un color negro brillante y por debatiendo las terminales para hacer la conexión listo ahí tenemos los terminalcitos entonces yo creo que está bien voy a estapar un rojo para que lo podamos ver el color de cerca miren el color este es un color rojo parece que es bonito es un rojo cereza no son los más finos del mundo pero yo creo que para uno va a ser una cosita para uno o para uno diga esto creo que apenas es bueno aquí digamos y vemos una de las tarjetas en detalle entonces primero bien estos de abajo tenemos la conexión de todos los botones independientemente de cuáles sean pues digamos de qué posición queramos o de cómo están configurados en el caso por ejemplo de la ps3 pues tenemos unas acciones determinadas de acuerdo pues a lo que a que el ps3 pues lo tenía predefinido en el caso de los emuladores como es el caso de nosotros no no viene nada pues digamos predefinido lo vamos a configurar o miramos qué es lo que nos toma pues sobre todo el batocera que es el que normalmente nos toma estos controles de forma automática entonces aquí conectamos los todo lo que tiene que ver con los botoncitos listo a este lado tenemos el conector de la palanca cierto de digamos este conector lo que llaman tipo pues sangua o digamos sangua es un es una marca de de joystick arcade botoneras estos no son sanguas digamos es una imitación pero digamos traer esta conexión entonces aquí conectaremos el control en este lado conectemos conectaremos lo que es el porto usb y aquí en la parte tenemos lo que son los modos especiales o digamos los los modos automáticos o programables del control o sea que no vienen en el software con el que lo vamos a conectar sino que vienen es al propio de la placa que son estos que tenemos acá que es el auto es el el clear el turbo y el mod listo que ya les voy a decir para qué son y acá estos cuatro que quedan es para conectar digámoslo así unos botones que van a representar la cruceta del control si yo quiero los conecto o no los conecto cuando yo tengo algunas opciones que estamos a ver yo puedo cambiar entre manejarlo con la palanca que está conectada aquí o con los botones que yo configura acá listo no hay que conectarlos obligatoriamente sino que si tú quieres tener botones o cruceta y palanca listo ahora en estos botones de acá entonces vamos a mirar pues digamos este digamos tenemos el auto que el auto es para yo poder coger y si quiero que que yo presione un botón y se quede pegado o sea se quede digamos haciendo la acción por ejemplo si yo quiero disparar y presionó auto y después presionó el botón eso lo que me va a dar es que el botón va a quedar pegado y va quedando haciendo la acción o sea disparando o saltando lo que yo quiera listo este clear ya le voy a decir para qué es el turbo en este caso es parecido al auto pero en este caso yo tengo que tener el pulsador o digamos el botón pulsado listo qué significa que en este caso del turbo por ejemplo yo presioné el botón o sea presionó turbo presionó el botón y puedo programar cualquier botón de estos con turbo y apenas yo lo presione mantenga presionado él simplemente va a estar haciendo la acción constantemente pues si yo coge y le hago así cierto en el caso de que lo suelte si lo tengo programado como turbo él va a dejar de hacer la acción en el caso del auto no entonces en el auto se me queda pegado en el turbo no tengo que mantener el botón presionado va a quedar haciendo la acción muchas veces pero apenas lo suelte va a dejar de hacer la acción listo el mode es para yo cambiar entre esos botones que conecto aquí que sería digamos la cruceta y el joystick que queda conectado acá listo entonces puedo pasar de uno a otro y el clear es para yo poder resetear la configuración que le tenga de auto o de turbo a cualquiera de los botones que le tengo asignados conectados acá listo hoy les digo esto no lo van a ver reflejado en el software de emulación ni en el computador ni el pc ni nada estos son propios de la placa de la placa como viene configurado y el chip que trae entonces estos los podemos utilizar o simplemente dejamos los botones desconectados si no los vamos a utilizar listo depende de las de las preferencias de cada uno y acá tenemos una alimentación de 5 voltios que es para los botones que traen retroiluminación esto en el caso de los que tenemos aquí no son retroiluminados entonces no los vamos a conectar listo entonces ya tenemos conocimiento de cómo se conecta la placa ahora les voy a mostrar pues cómo sería el procedimiento pues ya generar la conexión bueno muchachos después de ya conocer cómo se está distribuida esta plaquita vamos a conectar todo entonces lo podemos empezar por lo más fácil que sería digamos conectar nuestra palanca en este caso nuestro joystick él viene con un cable de este tipo siempre digamos solamente está por un lado lo ponemos acá de unos surcos los cuales solamente me permiten colocarlo en cierta posición y en el caso de la tarjeta la tarjeta solamente este conector me casa en un solo punto listo mire por ejemplo que si yo trato ponerlo aquí aquí ya no en este caso no me entraría porque es demasiado grande entonces simplemente lo pongo en este que es el el adecuado listo ponemos acá ya digamos con el cable usb hacemos lo mismo con el cable usb este cable igualmente solamente entra en un solo puertico que ya lo vimos pues ahorita como viene entonces simplemente lo ponemos acá listo lo que nos queda es conectar todos los botones en este caso los botones vienen dos más pequeños que son estos dos que son normalmente para el start y el select y estos que ya son digamos para las botoneras normales aunque si vos miras por debajo tienen la misma conexión o sea tienen los mismos dos pinzitos de conexión entonces la conexión es la misma puedes utilizar cualquier cable los que tenemos acá indistintamente simplemente colocamos ponemos estos conectores metálicos los ponemos digamos en cada uno de los conectores de los botones y empezamos a ponerlos acá digamos en esta parte donde vienen todos los botones digitales bueno muchachos entonces así quedarían todos los botones conectados ya tenemos pues digamos aquí la palanca le conecte aquí hay cuatro botones para que miremos el efecto de lo que es pues el auto el clear el turbo en cada uno de los efectos de los botones para que se forme como funciona y para probarlo lo que vamos a hacer es que vamos a comentar a un computador en este caso en este caso tengo un computador lo voy a hacer por windows 11 en este caso tengo un computador lo voy a hacer por windows 11 en este caso tengo un computador lo voy a hacer por windows 11 lo conectamos ahí digamos ya se siente pues el sonido todavía pues no está configurado pero quiero revisar a ver si lo detecta o de que digamos adecuadamente pues están conectados los botones 3 de cuenta para ello me voy digamos al para el panel de control en panel de control lo que vamos a tener vamos es para hardware y sonido en hardware y sonidos vamos para dispositivos e impresoras ahí van a estar listados todos los dispositivos listo entramos aquí en dispositivos y en dispositivos miren que nos aparece generic usb joystick este es nuestro digamos nuestro arcade para configurarlo bajamos hasta abajo pues bajamos vamos vamos y le decimos miramos lo que dicen más opciones de configuración de dispositivos e impresoras aquí miren que nos aparece nuestro joystick le doy clic derecho y aparece configuración de dispositivos de juegos como nos aparece este que tenemos acá le damos doble clic y ya tenemos acá la imagen digamos de cómo sería digamos para verificar los botones por ejemplo si muevemos la coseta lo que nos muevemos la palanca miren por ejemplo que se nos mueve ahí el indicador miren que nos abarca todo el campo entonces digamos funciona bien si presionamos los botones vamos a ver cómo se encienden y se apagan los los botones correspondientes a que vamos apretando listo y así podemos verificar todos los botones miren que no tuve que instalar ningún driver no tuve que hacer ninguna cosa rara pues digamos en el punto de vista de instalación entonces aquí puedo verificar ya los botones listo y así haré con todos para utilizar el auto presiono auto y presiono el botón que quiero activar activamos con auto y miren que automáticamente se me queda pegadito ahí en la activándose constantemente miren que el indicador también el poquito de la placa se queda titilando y entonces ahí me quedaría como anclado si yo quiero pues que el dispare por ejemplo un arma o que se quede el juego con ese botón presionado constantemente lo hago así para eliminarlo simplemente presiona el botón que quiero resetear y presionó y miren que ya me queda limpio listo bueno y yo quiero por ejemplo apretar el turbo cogemos presiona el turbo presiona el botón y miren que ya hace lo mismo que el auto pero ya tengo que tener el botón presionado listo no sirve si lo suelto no es como el auto que queda anclado el botón listo listo entonces y si quiero pues ya quitarle esa opción a pues digamos a ese botón pues simplemente busco el clear en este caso presionó el botón y clear y ya quedan digamos en uso normal ahora este que se me activo ahorita que es digamos el mode mire que si yo lo presiono cambia de un lado al otro pues digamos se me prende el robo y se me prende el azulito perdona el verde entonces miren que esto es para que por ejemplo si tengo si lo tengo que sin activar el mode la palanca funciona correctamente y si le doy y si le doy y me quedan verdes o sea si le doy el mode mire que ya la palanca se me convierte en cruzeta listo si lo ves bien entonces ya depende de lo que yo quiera digamos mover listo puede ser cruzeta con digamos ya o análogo pues digamos tenemos los dos opciones eso depende también de lo que el juego que esté jugando o si es el street fighter o por ejemplo y quiero tener digamos esa opción o digamos si algo de otro juego que yo quería también la cruzeta y el joystick y tener un botoncito ahí para poder cambiarlo listo entonces ya vimos como es como quedan conectados como se verifican en el computador y ahora vamos a probarlos en los emuladores retro que vamos a que vamos a emplear en este caso sería emulek sería batocera y también retropay bueno muchachos entonces la idea con esta tv box es probar a ver si esta este sistema pues arcade es compatible con batocera entonces voy a voy a conectar primero el usb del del arcade voy a colocar aquí y después voy a conectar acá el el tv box con el batocera para que arranque arranco el batocera ahí esperemos a ver que pasa si lo reconoce de entrada y automáticamente el batocera lo reconoce miren que no hay que hacer ninguna configuración vamos a jugar un juego a ver cómo nos va y la palanca funciona pues correctamente a ver con cuál saltamos es el único detalle hay que empezar como el batocera lo mapeado de forma automática tengo que empezar a mirar cuál es cuál entonces por ejemplo aquí ya tendríamos salto y bueno entonces miren que con batocera no hay problema lo mapeado de forma automática o sea que no hay que configurarlo y ya es cuestión de ver qué botón corresponde a qué botón del mando de ps1 en este caso entonces ahora vamos a probar con esta x96 max plus que tiene model x miremos a ver si también nos lo toma igual se va a tosera ahí lo reconoció la palanca parece que no reconoce aparece de que si la detecta pero que no no ve los desplazamientos intentemos con los botones ah bueno entonces aquí lo que está pidiendo es que presionemos cualquier botón para conectar para calibrarlo y ahí ya entra el menú de configuración entonces ahí ya tenemos que configurarlo como se hace con cualquier mando en el modlec bueno después de configurarlo ahí si le podemos disfrutar totalmente de la palanca y los botones entonces realmente si no es compatible directamente pues al menos nos permite configurarlo después de dejar un botón presionado cualquiera entonces no creo que sea nada grave listo entonces el emolec tenemos que tener en cuenta ese detalle que no lo coge de forma automática bueno si lo probamos con pues en el emolec con el famoso TixiTixi miren que el comportamiento pues es normal como con cualquier mando listo entonces después de estar configurado no habrá ningún problema bueno y para el final pues hacemos la prueba con RetroPy en este caso voy a utilizar esta cajita que tengo de inspirada en Super NES adentro tiene una Raspberry Pi 3 modelo B entonces vamos a mirar como se comporta nuestro sistema conectado nuestro sistema KDE o nuestro control KDE no lo tomé de forma automática pero podemos configurarlo entonces voy a dejar presionado uno de los botones para hacer la parte de configuración y simplemente hacemos lo mismo que hicimos en el emolec le damos la distribución del mando bueno una vez configurado pues ya nos corre normalmente entonces igual que en el emolec pues no hay ningún problema ahora esto se ha esperado porque digamos este sistema normalmente no coge los controles de entrada pero lo bueno es que es totalmente compatible también con el RetroPy entonces con este Mario miren que él lo mueve de forma normal con el mando entonces no hay ningún problema pues también digamos después de configurado ya nos damos cuenta de que podemos disfrutarlo también en nuestro sistema RetroPy bueno muchachos entonces podemos decir que tenemos este kit de controles arcade que es compatible ya vimos con Batocera, con Emolec, con RetroPy lo cual nos parece y me parece algo muy muy bueno ya sabemos que podemos demorar tranquilamente yo te sé por qué tienes sistemas operativos la conexión no es tan complicada a pesar de que digamos las piezas son de plástico la mayoría y que de acá abajo pues digamos tengamos acrílico en la base me parece que es un buen producto y que podemos utilizarlo para montar nuestros digamos nuestros sistemas arcade caseros o digamos hacer digamos un sistema arcade para divertirnos pues ya con cualquiera de estos sistemas lo único sería tener que configurarlos en los sistemas operativos que ya vemos como el como el el Emolec y el RetroPy pero en Batocera corre perfectamente el único problema en Batocera ya vimos que es simplemente mirar qué botón asigna el Batocera a cada botón digamos del sistema arcade bueno muchachos entonces espero que lo hayan disfrutado es que dame en los comentarios a ver qué les parece si tienen alguna pregunta y suscríbase en el canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!